Muy buenos días, tengan a cada uno de ustedes. Tengo el honor de hacer la jura a la bandera y la haremos de la siguiente manera. Levanten la mano derecha a la altura del hombro y todos juntos digamos la jura a la bandera. Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, lealtad peregne, honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra juramos mantener tu excelsitud sobre todas las cosas, en los prósperos días, en los días adversos. Velar y aún morir porque andes perpetuamente sobre una patria digna. Gracias. Cuando pases frente a la bandera, detente y salúdala con respeto. No es un símbolo cualquiera, es un símbolo patrio que nos identifica a todos los guatemaltecos. A continuación tendremos el egreso de los estudiantes a su sitial de honor. También rogamos a los miembros de la corporación colocar la bandera en su sitial de honor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.